vamos a ver en el momento en el que una aficina uruguayo que vamos a desvelar luego quién es vio a marcelo bierza en un partido de la liga uruguaya entre riverbank y liverpool que no lo parezca son dos equipos uruguayos lo vio que estaba mojando estaba presentando el partido pues como buen director o seleccionador de uruguay y bueno pues estaba muy concentrado mojándose y el aficionado pues hizo esto se está mojando el hombre a mí lo que irá a llevarle el paraguas no me animo mucho tampoco no es como pero se está mojando en otro técnico me parece de orden venir y ponerle el paraguas no puedo verlo así usted se ríe pero es verdad lo estoy mirando de hoy y digo como el técnico de nuestra selección va a estar sin paraguas ya está yo dije o me putea o se ríe bingo y bueno vamos a desvelar quién es el aficionado que pues que protegió con un paraguas a marcelo bierza se trata de un humorista y ha hecho un vídeo por instagram estaba presente en el mismo partido que el seleccionador en el duelo de la liga uruguaya empezó a llover con con bastante existencia cosa que no preveyó marcelo bierza que es raro porque él suele estar pendiente de todo como hemos dicho fue el pasado 6 de diciembre en el estadio de bel de vere y eso pues el héroe se trata de su ley cabrera un comediante uruguayo muy famoso que decidió hacer su buena obra del día compartiendo pues la sombrilla marcelo bierza dentro de broma le dijo que era muy buena compañía pero que prefería que se quedara solo el paraguas y bueno pues fuera bromas luego estuvieron 10 minutos charlando las imágenes de la televisión lo captaron y la verdad que marcelo estuvo muy simpático se rió de forma honesta aunque es un poco introvertido el loco bierza pues lo trató con bastante cariño y marcelo bierza le dio conversación y el humorista estuvo agradecido el humorista estuvo muy bien